Música 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 Quedamos con el agua clara, mi primo, al salón para el ingeniero de audio, Javier Ruiz, una vez en tu compañero, los controles. Efecto tremendísimo, David, también. Pero pues, vamos a avanzar, vamos a ver si te la buena. Para los compañeros músicos, para venir el show. Espera Alejandro, para Valdon también. Saludos a El Muel, mi primo. André, puede ser el avance a Shari, pero le va a bailar mi primo, eh. André, pues. Vamos avanzando también para el señor Tony Tormenta. André, pues. Vamos avanzando, con esto que dice, y suena de esta manera. André, pues. André, pues. André Y eso es un fulvorente y regate un chinchín si se pude Quien pudiera tenerla dice que tiene el gallo Y regate un chinchín el gallo sube Y eso es un fulvorente y regate un chinchín si se pude Quien pudiera tenerla dice que tiene el gallo Quien pudiera tenerla dice que tiene el gallo Y regate un chinchín si se pude Quien pudiera tenerla dice que tiene el gallo Y regate un chinchín si se pude Y eso es un fulvorente y regate un chinchín si se pude Ya verás, bueno, me quiero caminar, me quiero caminar, me quiero caminar, me quiero caminar Me quiero caminar, me quiero caminar, me quiero caminar Me quiero caminar, me quiero caminar, me quiero caminar Me quiero caminar, 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 me quiero cam ¡Suscríbete!